quién es la rubiota esta que coqueteó en pleno juego a lebron james aquí le vamos a dejar saber esto es una noticia señores que ha recorrido el mundo y esto se ha hecho viral este vídeo los están viendo acá pero esto es parte del deporte y vamos a dejar de saber esto antes de ello queremos agradecerle la distinción de ustedes siempre de su apoyo con nosotros y la invitación de siempre 7 de la noche ahora estamos en vivo así que por favor acompáñenos en el juego entre los lakers y los rock y los rockers pues en un hecho curioso ocurrió y llamó la atención de todos pues una mejor coqueteó con lebron james y éste pues lo notó y reaccionó pues aunque la temporada de 2022 2023 de la nba arrancó de manera catastrófica para los lakers el equipo pues ha subido y ha sabido sobrellevar la situación e iluanar varios triunfos en los últimos encuentros pues que han permitido volver está de esta manera meterse en la pelea por la clasificación con seis victorias incluso en las más recientes 10 encuentros el cuadro y comandado por lebron james pues ha levantado cabeza de a poco y parece dar señales de vida en el presente ciclo pues esto se vio reflejado una vez más en la jornada de esta semana de una jornada esta semana pues el miércoles jueves mismo en el que la escuadra púrpura y otro pues venció 122 a 121 a los poderosos menfis de guise pues el club que marcha segundo en la tabla de la conferencia del este del mejor vamos sexto del planeta sin embargo todo esto ha quedado por el reducido a la memoria de los fanáticos del conjunto californiano en los últimos días debido a lo que ocurrió el pasado lunes en el choque contra los rockies de houston pues y es en este encuentro el lebron james comandó la ofensiva con 48 puntos 9 asistencia 8 rebotes a lo que no pasó desapercibido por nadie y muchísimo menos para una de las ocupantes de la primera fila de él si desde el cristo harina quien pues se atrevió a coquetear con el portador del número 6 en su espalda lebron james pues en momento este momento quedó grabado gracias a las cámaras de televisión las cuales recogieron recorrieron pues el momento justo en el que una desesperante y una despampanada de rubia y james cruzaron miradas pues en el audiovisual se puede observar como la chica mira lebron y asiente sonríe y luego pues e incluso hasta se mordió los labios y el labio inferior pues en primera instancia la estrella de los lakers hace como que no la ve pero más tarde suelta una pequeña mueca que él le delata así es señores pues pero quién es esta mujer quien está más misteriosa mujer pues con la curiosidad rodando en la cabeza de los internautas era cuestión de horas de que se saliera a la luz antes que saliera la luz pública la identidad de la atractiva fémina pues se trata nada más y nada menos que de sophie o'neill una modelo británica que cuenta con más de medio millón de seguidores en instagram y que se caracteriza por su figura despampanante y su larga cabellera amarilla así es señores pues no sabemos si existe vínculo de algún tipo entre el baloncetista y la pues y la voluptuosa dama pero queda claro que al menos le transmitió durante unos a un suerte unos lakers que ese día pues acabaron derrotando a los rockers 140 a 30 a 132 así es señores que esta británica es la mujer es una mujer muy elegante pues es la que quiso conquistar repito no sabemos si hay una alguna relación entre ellos ya me refiero a una relación de amistad no me estoy refiriendo otra otra cosa pero esta mujer señores tal como ustedes pueden ver quiso comercia lebron james pero nada señores dejen sus comentarios en ese sentido gracias por estar con nosotros la invitación de siempre 7 de la noche ahora new york les invitamos a que nos acompañen gracias edor ventura en nombre de todo nuestro equipo les saluda